Hola que tal amigo, les habla su amigo Ever Delgado de The House of the Bad Music, como siempre dándole gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos da y también por la oportunidad que tengo de saludarlos por este canal y agradecerles que nos siga por este canal y que comparta nuestros videos. Vamos a iniciar en esta ocasión una serie de videos hablando de boquillas, hablando de la embocadura porque es algo muy importante para los músicos que tocamos instrumentos de aliento y vamos a comparar algunas boquillas de nivel profesional y de modelo estudiante. Para empezar quiero hablar un poco de lo que es la embocadura y un poquito de la historia y un poquito de las boquillas de nivel principiante porque sé que de ahí nace todo, así que póngase cómodo que ya comenzamos. Para iniciar esta serie de videos de boquillas quisiera platicarles algo de mi experiencia personal como saxofonista y como músico y que mejor que comentarles algo muy importante respecto a lo que es la embocadura y a lo que son las boquillas. Yo soy originalmente nací en un estado mexicano, yo soy mexicano, el estado donde yo nací es Tlaxcala, es el estado más chiquito en el país de México. En aquellos años, cuando yo empecé con esta aventura del saxofón, aproximadamente en los años ochentas, para ser más exacto, en aquellos años no era como ahora, que usted quiere cualquier tipo de información y solamente abre su teléfono y abre el internet y usted obtiene todo lo que necesita saber. En aquellos años no era así y era muy complicado y muy difícil, especialmente para aquellos que vivíamos en zonas muy apartadas, en donde no había acceso a la información o al conocimiento. Y en este caso me voy a enfocar a lo que es la música y a los instrumentos de aliento. Hay algunas partes en México en donde los músicos tuvieron un mejor acceso a una mejor información o a una mejor educación musical, o porque fueron a unas escuelas o a otros países y tuvieron una mejor orientación. Esto no pasaba conmigo, yo cuando inicié, inicié con una boquilla, con una boquilla que venía con un saxofón todo desnivelado. Entonces, dentro del conocimiento que me brindaban mis instructores, recuerdo que la embocadura me la enseñó de una manera equivocada. Ok, ¿y cuál era la embocadura? Bueno, él me enseñó que yo tenía que meter los labios y morder los labios con el diente, de esta manera, para tocar y producir el sonido del saxofón. Con una boquilla que prácticamente estaba cerrada, no tenía marca, no tenía número. Entonces, me cortaba los labios. Era muy frustrante para mí, porque me cortaba los labios, no podía tocar las notas graves, porque en aquel entonces yo usaba la caña que él usaba, o tal vez un número uno y medio o un número dos. Era complicado y era muy lastimoso para mí tener que tocar así. Bueno, posteriormente yo seguí estudiando porque siempre tenía yo esa espinita y esa curiosidad por estudiar y avanzar. Desgraciadamente, la información a esas comunidades no llegaba como lo es ahora. Ahora uno puede buscar en YouTube información de todo tipo. En aquellos años no, había que preguntarle a alguien, había que ir a otras comarcas o a otras ciudades lejanas, o había que documentarse en los libros para medianamente aprender. Porque déjenme decirle que ni siquiera en las universidades o en algunas universidades había una buena orientación y una buena educación musical como lo hay ahora. En las grandes universidades y en las grandes ciudades lo había, pero no en las comarcas lejanas. Así que posteriormente, preguntando con los amigos, llegando con amistades que tenían un poquito mejor nivel e investigando, me dijeron, ok, ahora es tiempo que cambies tu bocadura porque estás mal. Ahora lo que vas a hacer es que pon la parte superior de la boquilla, arriba saca el labio y tócala con los dientes de esta manera. Ok, y el bajo, y el labio de abajo que quede arriba de los dientes. Bueno, déjenme decirles que mejoré un poco, mejoró un poco mi sonido y ya no me mordía el labio de arriba, pero seguía teniendo problemas de afinación que yo no sabía. Ahora, déjenme decirles que si usted aprendió a tocar así y no le lastima usando los labios, no hay problema. Está bien, esto se lo estoy platicando en mi experiencia. Yo puedo tocar el fagot así con los dos labios sin problema, no lo puedo tocar porque son dos cañas. El oboe, ese sí, definitivamente me es muy difícil para mí poder tocar oboe. Lo toco medianamente solamente cuando tengo que repararlos. Sin embargo, sí he tocado en algún momento, he llegado a tocar el fagot y no he tenido problemas por tocarlo con los labios mordiendo encima de los dientes. Y me imagino que muchos los tocan así, y muchos que tocan el fagot o el oboe, pues, tocan el saxofón de esa manera. Bueno, si ya se acostumbraron, es correcto. Pero déjenme decirles que la mayoría de los saxofonistas, y esto se los comento en base a mi experiencia, ya que yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos saxofonistas, tanto latinoamericanos como americanos, como afroamericanos de nivel internacional, de nivel profesional, en donde casi les puedo decir que el 95% de ellos usan este modo de embocadura que les voy a decir. El diente de arriba va de esta manera, y el labio de abajo solamente cubre la caña, no va encima del diente. Ok, el labio de arriba, por eso es bueno usar protector arriba, por eso es muy bueno usar un protector, para no lastimar el diente, ni tampoco para morder la parte de arriba de la boquilla. Estos bicis son muy buenos, muy buenos protectores, no se cortan tan fácilmente. Ahora, el labio de abajo solamente cubre la caña, para que el aire fluya directamente, y no tenga ninguna, no le afecte para nada. Cuando yo llegué a la universidad, yo estudié la universidad en Puebla, Puebla, México, ahí estudié la universidad de música, en mi especialidad como saxofonista. No la terminé porque joven me vine a Estados Unidos. Pero bueno, durante ese periodo, cuando yo llegué a la universidad, como ya el nivel y como había más cantidad de músicos que emigraban de otras partes de México, allí fue donde me dijeron de esta embocadura, úsala así. Aquí, diente arriba, y el labio de abajo, inferior, ya no va a ir adentro, arriba del diente, sino solamente va a cubrir la caña. De esa manera, mejoró mucho mi sonido y mejoró mi afinación. Muy bien, pero para estos cambios, yo ya había perdido 7 u 8 años de practicar el saxofón y de andar frustrado y de no encontrar la solución al problema. Para esto, Paz, tuvieron que pasar 7 u 8 años en los que tenía problemas de afinación, tenía problemas de sonido, me cortaba los labios y no encontraba, y nadie me podía decir cuál era el gran problema que yo tenía, sino hasta que yo entré a la universidad. Sin embargo, había otro gran problema que encontré ahí, la técnica para producir el sonido, para soplar el instrumento, no me la enseñaron correctamente. Así que esa técnica yo casi la aprendí hasta que vine a Estados Unidos, porque tuve un maestro afroamericano que me decía la técnica que debes de usar es producir el sonido sin presión. ¿Y cómo era eso? Bueno, que tenía yo que producir el sonido desde el estómago. No compresión en los labios. Aliento, no presión. Aliento, no presión. De esa manera, se evitaba yo tener la desafinación alta y se producía un sonido más amplio. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces yo producía sonido con los labios, con la parte, con esta parte de la boca, y eso era muy malo. Yo tenía que producir el sonido usando el estómago, usando el diafragma, que el aire saliera, como lo hacen los cantantes de ópera, con aliento, y el sonido se iba a producir mucho más amplio. Pero para este proceso, yo prácticamente perdí siete u ocho años tratando de buscar la mejor solución. Ahora con mis alumnos, ahora con mis alumnos, que les voy a presentar dos de mis alumnos, que tengo. Una de ellas es mi hija. Ellos, en cuanto tocan el saxofón, están tocando con un muy buen sonido. ¿Por qué? Porque no solamente era la técnica, o es la técnica muy importante, sino la boquilla juega un papel muy importante en el desarrollo de un buen sonido y de una buena ejecución. Les voy a recomendar, voy a empezar en esta ocasión con las boquillas, con las que deben de empezar un estudiante que por primera vez empieza a tocar y las que yo les puedo recomendar en base a mi experiencia y en las que yo uso con mis estudiantes. Bueno, cuando usted va a comenzar, la primer pregunta es el saxofón, ¿verdad? Voy a comprar un saxofón. Y aquí es donde muchos me preguntan y me dicen, ¿qué saxofón me recomiendas? Bueno, es un poco complicado y hasta difícil en cierto punto. Aquí con los americanos esto es lo que pasa. Muchos de ellos dicen, voy a comprar un instrumento, X instrumento, porque primeramente quiero ver si a mi niño o a mi niña le gusta y posteriormente, si veo que ya pone entusiasmo, más interés y está avanzando, le compré un instrumento de mejor calidad o de mejor nivel. Pero si usted comienza con un modelo estudiante, yo siempre le recomiendo que no use la boquilla que viene con el saxofón, salvo que usted compre un saxofón como Yamaha y con él venga una boquilla 4C de Yamaha. Esta boquilla la puedo recomendar para los niños o para la gente que comienza. La boquilla 4C es confiable y no es cara si la quiere comprar por separado. Ahora, si usted quiere comprar un saxofón chino, porque también me preguntan mucho de eso, ¿qué me recomiendas? ¿qué me aconsejas sobre los saxofones chinos? Bueno, actualmente, si usted va a aprender a tocar, puede usarlo. Pero si usted lo quiere usar más adelante como un modelo intermedio, no le funciona porque tiene problemas, tiene muchos problemas. problemas de afinación y muchos de ellos, el frío o el calor les afecta, se baja o sube la afinación, algunos ergonómicamente no son bien y la calidad de zapatillas es muy pésima. En el lapso de un periodo de un año se acaban las zapatillas porque no es piel, los filtros son muy duros, ¿por qué? Pues por el precio, eso es muy obvio. Bueno, sin embargo, posteriormente ya usted puede escoger dentro de la diferente gama que hay de instrumentos, pero si inicialmente usted quiere comenzar y no tiene la posibilidad para comprar un modelo de mejor calidad, puede comprar un saxofón chino, está bien. Pero sí le aconsejo que no use la boquilla que viene con el saxofón. ¿Por qué? Porque esas boquillas, lejos de ayudarlo, lo van a frustrar. En esta ocasión, como ya les comenté, esta es una boquilla que no es cara, la Yamaha anda alrededor de unos, aquí, 40, 50 dólares nueva, pero es posible que usted la pueda comprar usada por 20 dólares, que son aproximadamente como en pesos mexicanos, por unos 400, 450 pesos mexicanos. ¿Ok? Si usted está pensando o está iniciando y quiere comprar una boquilla porque hay infinidad de boquillas, Bichler, Dukov, Klauelecki, Ottolin, Berlarsen, hay una infinidad, Meyer, hay muchas, solo por citar algunas, Selmer. Puede usar y puede comprarlas, no importa. Pero lo más importante es que usted vaya de escalón en escalón. Mi recomendación es, esta marca rico, la boquilla es buena, también es buena y no es cara. Aquí vale alrededor de 40 dólares nueva. Esta boquilla sale muy bien para los estudiantes que comienzan. ¿Por qué? Porque es un número 4 o 5. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que usen una boquilla del 4 o del 5 para comenzar. Ya sea Yamaha, ya sea rico, o también, si quieren gastar un poco más y pueden, les recomiendo la llana guisada del número 5. Esta es muy buena boquilla, a mí me ha dado muy buenos resultados con mis estudiantes. Muy buenos resultados. Yanagui Saga es de muy buena calidad, pero es un poquito cara, aunque en el 4 o en el 5 no vale tan caro. La puede conseguir por unos 80 a 100 dólares. Ya si usa un número más alto, el precio como que va aumentando. También en el barítono. Yo en el barítono, yo no toco barítono, pero cuando tengo que probar un barítono, puedo usar tranquilamente esta número 5 o el número 6, sin problema, porque yo casi no toco el barítono. Y me da un buen sonido. Por ahí tengo unos videos donde he grabado el barítono y no estoy, no me siento tan incómodo con estas boquillas. Son recomendables y no son caras. Ok, puede comprarse una Meijer, pero es más caro. Puede comprarse una Bandoren, pero son más caras. Y hay una infinidad de números y de modelos de Bandoren que esto es como cuando va a la tienda a comprar un shampoo. No sabe cuál comprar porque hay tantos shampoos que ya es muy difícil de decidirse. Esto pasa con Bandoren o con algunas otras marcas. Meijer también es muy buena boquilla. Para los principiantes, yo les recomiendo que usen Yamaha rico, que es fácil, tiene un fácil acceso y no es cara. O también pueden usar Yanagisaga si ustedes gustan. Pero, también muy importante, comiencen con el número 4 o 5 usando una caña del número 2. Pueden usar una caña del número 2, rico, o pueden usar una caña Bandoren, pero si es de la caja azul para clásico, usen del 1,5 porque esa es más dura. O si van a usar Bandoren también, pueden usar la caja roja o la que dice Jazz. Bandoren Jazz también es buena. La caja me parece que es verde. Hay muchos tipos, pero les recomiendo que usen 2. Ese es el número con el que deben de comenzar. Posteriormente, ustedes podrían usar 2,5 en un periodo de un medio año. Depende cuánto practiquen y conforme el labio se vaya haciendo un poquito más resistente y se vaya acostumbrando a la boquilla y a la caña. Usen un 2,5. La mayoría de los músicos profesionales usamos 3 o 3,5 con una boquilla de número 7, número 6, 7 u 8. Posteriormente, cuando usted ya se sienta con un poco de más fuerza en el labio, puede cambiarse a la boquilla del número 6 o del número 7. Posteriormente, va avanzando poco a poco. Actualmente, con el sistema de comunicación tan accesible, muchos músicos comienzan y quieren usar luego, luego una boquilla del número 7 de marcas Bichler o de marca Dukov o de otras muchas marcas. No le recomiendo una boquilla profesional o una boquilla del número alto porque realmente usted no sabe si esto se va a adaptar correctamente a su estructura ósea. Esto juega un papel muy importante. Hay músicos que cuando comienzan tienen algún músico famoso o profesional que les llama la atención y en el cual han puesto su mirada para tocar como él. No quiere decir que si él usó una boquilla de cierta marca o de cierto número a usted le va a funcionar. La mejor manera para que usted no esté tirando o desperdiciando su dinero si es principiante comience con una de estas boquillas. Hay muchas más buenas boquillas. También puede usar una Selmer estrella C que viene con los saxofones Selmer. Es una buena boquilla también. Hay otras boquillas por ejemplo las que vienen con SML con saxofones SML son buenas boquillas también que pueden usar son muy confiables. En fin hay una infinidad de boquillas. Hay quienes usan también las boquillas con también salen salen muy buenas y así se acostumbran. Lo importante de todo esto es que comience usando una buena boquilla con la técnica y la manera correcta y posteriormente usted va a decidir qué boquilla le trabaja para de acuerdo a su a todo lo que es su sistema óseo. En este caso yo siempre uso la boquilla que puede tocar los graves los medios y los acudos sin tanto problema. No es importante para mí usar una boquilla la que usa Kenny G porque yo quiero tocar como Kenny G eso para mí no es importante para mí es importante que esta boquilla trabaje bien para mí y se acomode y se molde a todo lo que es mi sistema óseo y posteriormente trataré otras boquillas y ya de esa manera yo decidiré cuál es la que voy a usar correcto tengo muchos amigos que usan boquilla Berlarsen por ejemplo voy a por citar algunos para el estilo de música norteña y piensan que solamente esa boquilla trabaja para ese estilo pues si a alguien le funcionó esa boquilla y trabajó bien eso no quiere decir que para mí va a trabajar no yo puedo tocar bien con la boquilla que se acomode a mí y tocar cualquier estilo de música eso no tiene que ver con la exclusividad de una marca porque también actualmente hay unas boquillas que están exageradamente caras reciente vi que sacó a Eric Marietal me parece que sacó una marca o patrocinó una marca de boquilla que vale más de 500 dólares entonces eso no está bien porque actualmente muchas compañías fabrican saxofones y fabrican boquillas o fabrican accesorios y no les importa déjeme decirle que a ellos no les importamos nosotros solamente les importa la comercialización del producto y hacer dinero tan así que les puedo decir que por ejemplo hay saxofones marca Kenny G que los están vendiendo en el mercado porque son de Kenny G y Kenny G ni siquiera los usa Kenny G sigue usando el Marseis hay muchos músicos que están usando que están produciendo marcas de saxofones pero que no los usan ¿por qué? porque todo está en base a la comercialización y al mercado de gente que solamente quiere hacer dinero pero que realmente no están enfocados en la superación en la producción y en la buena educación musical en este caso de los estudiantes o de músicos profesionales voy a presentarles algunos de mis estudiantes a ver qué les parece el sonido aquí les voy a presentar a mi hija una de mis estudiantes Melody Delgado ella usa una una boquilla ya una guisada del número 5 estos protectores veces son muy buenos muy buenos muy resistentes ahora vamos a ver un poco la embocadura ella pone el diente arriba muy bien y luego con el lábida abajo nada más tapa la caña ella tiene aproximadamente unos 9 meses que empezó 8 o 9 meses que empezó con el saxofón a ver vamos a oírla que toque unas notas ella se siente cómoda con esa boquilla usa una caña del número 2 a ver tocame comienza la nota grave el do el si 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 fácilmente oye que fácilmente puede tocar un si grave un do perdón es que en si es en inglés el do grave este es un problema muchas veces tanto como el si bemol y el 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 si natural grave así que ella se siente con la libertad de poder ir abajo y arriba a ver toquemos la escala desde re de re a re de di a di como se podrán dar cuenta su sonido fluye muy bien y puede tocar las notas agudas sin perder el sonido y puede tocar las notas graves por esa razón les digo es muy importante una boquilla que no esté muy cerrada en este caso estamos usando la boquilla número 5 aquí tenemos a génesis este es el primer día que ella viene conmigo a tomar clases y quiero que escuchen como desde el primer día su sonido se oye vamos a vamos a tocar algunas notas porque ella todavía no tiene mucho conocimiento del instrumento vamos a empezar con el B a ver suena tu B un poco más suave ok ahora tócame el la muy bien el Sol suave recuerda ok a ver otra vez es posible que estés apachurando alguna otra llave muy bien vamos a ver ok una vez más para que oigan el sonido es la primera vez que ella suena un saxofón así que otra vez es el B ajá ajá el no más suave excelente bueno gracias Génesis por ayudarnos con este video así que como siempre agradezco que nos sigan este canal espero que esta información les sea de gran utilidad esperamos que la información que proveemos sea de beneficio ese es nuestro más grande interés gracias por seguirnos compartan nuestros videos prendan la campanita para las notificaciones y denle like si les gustan nuestros videos sus preguntas serán bienvenidas vamos a seguir haciendo una serie de videos de boquillas y vamos a seguir comparando boquillas perdón y también vamos a seguir trabajando y produciendo más videos de saxofones así que próximamente tengo en cuenta por allí porque tengo muchos amigos que me están pidiendo que hable de los saxofones a Mati los vamos a sacar prontamente bueno se despide su amigo Ever Delgado de The House of the Bad Music hasta la vista que Dios me los bendiga